... Fíjate vos lo que son las percepciones de la gente, es un solo mensaje. Buen día Marcelo, me parece que el periodista que entrevistó a la calle Pou le tiró la camiseta con Martínez, fue desubicado e inescrupuloso, sin embargo muchos dicen que no, que le tiró la camiseta con la calle Pou que es del Partido Nacional y que a Martínez lo destrozó. Digo, lo que es la percepción de la gente de las cosas, que de repente está en lo cierto y de repente está lejos de la realidad, depende con el cristal que se mire. Quiero decirte que Benoit Audífonos es un grupo francés instalado en nuestro país con la mejor tecnología y experiencia en soluciones auditivas, que acaba de inaugurar una sucursal en el centro de Maldonado. Estudios auditivos en sus propias instalaciones, asesoramiento y pruebas de audífonos sin costo. Para una consulta con su fono audióloga, visite su local, ubicado en la Torre Cardinal, que está en la calle Dodera, entre Ledesma y 3 de Febrero, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. O agendate al 4223-0255, Benoit Audífonos, oír juntos. Nada más, hasta aquí hemos llegado. Gracias por habernos acompañado. Gracias por escribirnos, como siempre, la presencia de ustedes es muy importante para nosotros. Que tengan una muy buena jornada. No revisamos el pronóstico de Inumet y pedí de acordarnos a las 12 del mediodía a ver qué haya pasado con la advertencia amarilla. Bueno, seguramente ustedes a través de la página de Inumet estarán al tanto de qué ha sucedido con esta advertencia amarilla para buena parte del país, más de la mitad, y qué se actualizó rápidamente. Me tiran el dato allí. ¿Qué pasó con la advertencia? Se achicó, más bien al noreste. Se achicó la advertencia amarilla. Está en el sector de Artigas, Rivera, Cerro Largo, por allí. Está en la zona noreste, por lo tanto, estamos fuera de advertencia meteorológica. A las 3 de la tarde se actualiza. Manténganse informados a través de la página de Inumet. Que pasen muy bien. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!